La falta de alcantarillado es evidente en el barrio 14 de Febrero, en la Cristo Vive. Por más de 15 años, los moradores han visto que las aguas residuales recorren las calles. Cuando llueve, todo es peor y no pueden ni movilizarse. Como ves, las aguas están regadas, las moscas, enfermedades, y así. ¿Ha habido preocupación por los niños, se enferman? Por los niños, sí. Y aparte, los pozos sépticos también se desbordan. Necesitamos que nos ayuden de manera urgente, porque esto no es nada lo que ven. En el invierno es totalmente un lodazal, es algo de que necesitamos la ayuda del señor alcalde. Ese no es el único problema. Se arroja la basura y los descombros cerca de una quebrada. Eso lo convierte en un foco de enfermedades debido a la proliferación de mosquitos y malos olores, explicó Arcelina Gutiérrez, vecina del sitio. Un basurero, allí tiran perros muertos, tiran todos escombros, toda cochinada tiran ahí. Cuando hace sol es una pestilencia que ni comer puede uno. Por varias ocasiones se organizaron para solicitar a las autoridades obras, pero hasta la fecha no reciben atención. Siempre vienen, piden el voto y cuando ya tienen el voto se olvidan de las personas que necesitamos. Que se conduela de nosotros, que también somos humanos, que él cuando necesitó el voto, nosotros estuvimos para darle el voto pensando que nos iba a ayudar. ¿A base de qué? De mentira. Porque a base de mentira, que nos iba a arreglar esto, que nos iba a dar esto, que nos iba a dar lo otro, lo andaba uno abrazando y no hizo nada por el barrio. Nada. En el sitio viven más de 80 familias y al menos el 70% no cuentan con escrituras. ¡Gracias!